Del 1 de diciembre al 8 de enero se llevarán a cabo las fiestas decembrinas 2022 que tendrán como principales atractivos una pista de hielo, exposición de dinosaurios, un túnel de luz y el tradicional concierto navideño. Aunque las actividades ya iniciaron el 22 de noviembre con la proyección de los partidos de la Selección de Fútbol de México, será el 11 de diciembre que se inauguren de manera oficial las fiestas decembrinas con el encendido del árbol de Navidad en el jardín principal. Vamos a insistir sumándonos a este corredor navideño que se hace desde el jardín principal hasta el Parque Morelos con una exhibición de dinosaurios que vamos a tener, aquí se puede ver en el mapa, donde está el número 2, ahí en el jardín principal va a haber una exhibición de dinosaurios, una Navidad con dinos, va a estar ambientado, completamente navideño, la idea es que ahí los pequeñines y las familias puedan ir a divertirse. A partir del 15 de diciembre vamos a tener esa exhibición, va a ser completamente libre la entrada, no va a tener ningún costo, en un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo. Después, en la otra parte nos vamos hacia el Parque Morelos, en donde vamos a intervenir ahí con algunas actividades, vamos a tener un set de fotografías para que tomen hasta el 24 de diciembre con Santa Claus y a partir del 25 y hasta el 6 de enero con los Reyes Magos, que los niños pueden llevar su cargo. El director del Ecoforum, Omar Hernández, informó que de parte de esta dependencia se instalará la pista de hielo, una exhibición de dinosaurios, el túnel de luz, así como el mapping, entre otras atracciones, que en conjunto tendrán un costo de 3 millones de pesos, de los cuales Ecoforum aportará 1.5 millones. Asimismo, por parte del Instituto Municipal de Cultura, se organizará el concierto navideño el 9 de diciembre en la Calza de Independencia, así como la exposición Mi Barrio, Mi Orgullo, entre otras presentaciones artísticas. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.